La crisis en Venezuela, iniciada desde el gobierno de Hugo Chávez, llegó a su punto más alto con el mandato de Nicolás Maduro. La situación actual ya no es solo un conflicto interno, sino debido a la creciente migración se ha convertido en un problema latinoamericano. Venezuela en el ahora lleva más de 50 días haciendo protestas. La oposición contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Todos sabemos que desde que el señor Nicolás Maduro se posicionó como presidente, la hermosa Venezuela ha dado pasos en grandes hacia atrás. Como si la desgracia fuera poca, la caída del precio del petróleo dio un golpe fuerte a este país. Poco a poco la economía iba descendiendo, llegando hasta tal punto que muchos venezolanos decidieron irse de su país, puesto que estos pensaban que ya no tenían ningún futuro. El Perú, con su visión de crecimiento, ha sido blanco de esta migración. Y Arequipa no es ajena a esta realidad. Decidimos salir del país porque de nosotros depende mucho nuestra familia, nuestros hijos. ¿Por qué optar tal vez por Arequipa? Bueno, tuvimos unos amigos en Lima que nos invitaron. Ellos primeros llegaron ahí hace un año ya. Y de ahí, bueno, nos invitaron, nos dijeron que podían estar bien. Decidimos marchar. Lo que es que allá llegamos mucho. Entonces ya había muchos y decidimos llegar aquí. Aquí había pocos areperos. ¿Por qué Arequipa? ¿Qué referencias te han dado de Arequipa? Bueno, como estaba explicando, los muchachos ya estaban aquí. Mercaderos les pareció un sitio bueno. O sea, donde abundaba mucha gente, como un sitio inmigrante. Decidimos venir aquí. ¿Cómo te sientes en Arequipa? Bien, tranquilo. Me parece muy tranquilo. ¿La gente te colabora? Sí. Cuando yo llegué a Arequipa, aquí al Perú, fue que hubo el derrumbe del cerro. Lo que se cayó, bueno, la cuestión. Fue el temblor. Pero yo viniera a Pararequipa directo. Pero entonces estuve en Lima como cuatro días, por eso. Y tuve que venirme por Cusco. Ah, se hizo como 33 horas de día. Sí, 40 y tantas, porque el autobús accidente. ¿Y en Lima no intentaste seguir nada? No, porque no me ha gustado. No, porque, o sea, de la ciudad que yo soy, es tranquila como está. Allá es muy agitado. Allá es como la capital. Es como Maracaibo. ¿Tú de qué parte de Venezuela vienes? Maracaibo. Maracaibo no es tan agitado. No. Es como aquí, es una ciudad importante. Venezuela como Arequipa, pero no es tan agitado. ¿Y tienes más o menos cuántas personas entre tus amigos o conocidos se han venido para acá, para el Perú? ¿Qué es ya de Maracaibo, por ejemplo? De Maracaibo, que conozca como 30 personas, que yo conozca, para el Perú. Y créanme que a todo el que me pregunta, les digo que esta es la mejor opción. De verdad. No, que en Chile, que en Argentina, no. Para mí esta es la mejor opción. Prácticamente las arepas viene reemplazando al tamal peruano, la salteña y al rocoto arequipeño. Yo comencé a trabajar en un restaurante, pero me querían pagar cada 45 días. Yo necesitaba dinero para pagar la habitación, porque si no, tampoco podía abusar de ello. Entonces, bueno, yo trabajé los 15 días nada más, me pagaron esos 15 días. Pagué la habitación y con lo que me quedó comencé a vender arepa. ¿Te alcanza? Sí, sí, me alcanza, gracias a Dios. Trabajo bastante, eso sí. Bueno, hacer una arepita cuesta alrededor de unos 3 puntos y medio soles. ¿3 puntos y medio soles? Sí. ¿Cuántas arepitas te vendes al día? Vendemos unas 35, 40. ¿Cómo es la respuesta de la población ante este nuevo sabor que ha venido? Se han portado muy bien. Han colaborado y nos están ayudando y, tú sabes, la situación que tenemos en el país, se han portado muy bien, nos han recibido con mucho cariño. Mi prima prepara el guiso, lo que es el relleno. Puede ser, hoy tengo de carne, hay días que salgo con de pollo, otros días que salgo con arepas de chancho. Dependiendo, pues, para variar, para cambiarle a ustedes el colador. Ahorita tengo de carne, ella se encarga de hacer el guiso y nosotros hacemos la preparación de la masa, pues, de la arepa como tal. Y rellenamos y salimos a venderlo a ustedes. ¿Se puede decir que la arepa va pasando la herencia de tu familia familia? Por supuesto, claro, sí, de toda la vida. Yo nací comiendo arepa. Reza el dicho. El trabajo dignifica a la persona. Pero la realidad nos demuestra que existen opiniones a favor y en contra de la migración venezolana en la Ciudad Blanca. Yo creo que trabajen honradamente, ¿no? Y que no quise trabajar los municipales, porque nosotros no robamos, no hacemos daño a nadie. Solamente llevamos el pan a nuestro hogar, eso es todo. Entonces, ya, pues, que trabajen honradamente, que no se... ¿Qué vende usted? Que vende con el copaco trabajada. ¿Ha bajado la venta o así? Sí, no, ha bajado bastante. En realidad, a mí nada, no me parece bien que se vengan, porque... Mejor me parece que uno estaría en su casa, ¿no? Y acá simplemente venden a... productos que ellos tienen, a la gente, a veces colaboran, a veces no. Yo no creo, yo creo, yo creo que no... Podría mantener un... Un ser humano, ¿no? Otro. Entonces, quieta, chamba a los peruanos. El mundo es antillageno. Bueno, todo el mundo tiene derecho a trabajar, a tener algún sustento para poder sobrevivir. Pero yo estaría en desacuerdo en muchos sentidos. Primeramente, lo que venden, ¿quién avala que es de buenas condiciones? Que está en perfectas condiciones. Si de repente puede haber una epidemia, no está en contra de lo que nos dieron. Puede haber una epidemia, ¿quién avala con qué ingredientes se hacen lo que venden, lo que preparan? No está en contra de ellos. Pero se debe tomar cartas en el asunto, en el sentido de preservar la salud del pueblo. Entonces, ellos están migrando solo a Carequipa, al Perú, sino a todos los países. Entonces, como seres humanos, creo que hasta donde tengo entendimiento, nuestro residente les ha dado la entrada a nuestro país, ¿no? Yo opino que... Bienvenidos. Somos seres humanos en todo lado y... Al igual que yo, que todos ustedes necesitarán trabajar, supongo, hasta donde yo sea, que haya... La crisis es total y tienen familia. Como humano, pienso, porque conozco también Venezuela, ¿no? Me parece que deben venir al asilo justo, pero tranquilo y trabajar, ¿no? No me gusta que se pongan bandera, chaleco, la gorra, ya es demasiado, me parece muy vacío. Yo sé que hay peruanos, no les gusta, no les va a gustar más tampoco. Me gustaría que trabajen sin nada así, no más tranquilo, ¿no? Tranquilo, todo. Bueno, es una evidente discriminación, pero sobre todo en perjuicio de los vendedores ambulantes arequiteños de la región sur. En todo caso, no puede favorecerse a extranjeros, posiblemente tengan problemas en su país, pero en todo caso, lo primero que tiene que cuidarse es al nacional, al peruano, y sin privilegiarse a personas forandias. Tenemos que hacer también algo nosotros, recibirlos solidarios, pero ya también están abundando demasiado, ¿no? Entonces, eso tampoco no está bien, porque creo que nosotros vamos a su país, ellos nos tratan como cualquier cosa, y acá están como reyes. ¿No ha visto municipales, tal vez, actuar de distinta manera, con ambulantes venezolanos y ambulantes que pertenecen? Eh, sí. ¿Cómo los han tratado? A nosotros, a los ambulantes de aquí de Arequipa, los votan, los reducen un poco, y ellos felices andan por toda Arequipa, hay mucha diferencia. Sí, definitivamente, me parece que estamos mal, ese es el error de los peruanos. Cuando vemos a un gringo o a una persona de otro país, un poco más nos arrodillamos, y no debe ser así más aún. Nosotros, entre peruanos, debemos apoyarnos y dar la prioridad prácticamente a nuestros compatriotas, pero no es así. Eh, mire, lamentablemente, no sé qué es lo que pasará acá, en las noches, por ejemplo, es lo que un medio comunicativo antes de ayer vino, nos reportó de que en la parte de la zona de mercaderes se instalaban en las noches con sus arepas, todo lo que es mercaderes, pero nosotros los ambulantes no ocupamos esos lugares, ocupamos, como usted ve, ya saliendo prácticamente del primer anillo, ¿no?, que es Arequipa o del Centro Histórico, pero sin embargo, incluso ahora tenemos amenazas de parte de la Municipalidad, que va a empezar la represión a partir del primero de septiembre, eh, juntamente la Policía Serenazgo con la Policía Municipal, pero me parece que es una cosa muy equivocada, porque Policía Serenazgo tiene que combatir la delincuencia, la prostitución, dar seguridad a la ciudad, pero sin embargo, creo que a las personas indefensas como somos nosotros, porque ellas saben con quiénes se meten, ellos no se meten con los delincuentes, entonces van a empezar a reprimirnos a nosotros como ambulantes que somos, me parece que estamos mal, estamos de mal en peor, así lo veo yo como dirigente de los trabajadores ambulantes. Lo preocupante de la situación es que las autoridades locales aún no son conscientes del problema social que puede generar en el futuro, una sobrepoblación de migrantes del país llanero. Es un fenómeno que está sucediendo en todo nuestro país, principalmente en ciudades importantes como es Trujillo, como es Lima, como es Arequipa. Hemos visto que sí ya hay una visita de estos ciudadanos venezolanos que obviamente por la situación interna que ellos están atravesando, han migrado a nuestra ciudad, a nuestros destinos. Vienen ellos trabajando, consideramos de forma transitoria en nuestra ciudad, yo los exhorto a que regularicen su situación migratoria, eso compete al área de migraciones, al área del Ministerio del Interior, para que no haya ningún problema en cuanto ellos puedan ejercer libremente sus diferentes oficios. Obviamente, vemos que están incursionando en algunos temas de comida, en algunos temas de... Ha habido justamente quejas pensando que ellos están haciendo comercio regulatorio y que la municipalidad no intercede con ellos como intercede con los comerciantes de acá del equipo. Bueno, hemos detectado, sí que hay algunos que están ejerciendo un comercio regulatorio. Tan igual como cualquier comerciante de migratorio, está prohibido esto en nuestro Centro Histórico. Yo he sido testigo de una intervención que se ha hecho, que se les ha invitado a retirarse del Centro Histórico. Es por eso que yo hago ahí un llamado a que regularicen su situación migratoria. Sin ninguna duda, nosotros abrimos los brazos, no solamente los hermanos venezolanos, como lo hacemos con cualquier con nacional que viene de Puno, de Taina, de Trujillo, de Lima. Todos creo que tienen el derecho a trabajar, pero guardando siempre sus formas, estando todo en regla y, sobre todo, cuidando el ornato y la estabilidad que tienen esos centros históricos. ¿Existe o se planifica hacer algún tipo de ordenanza o normatividad para esto, justamente para los ciudadanos? Bueno, no, la ordenanza está dada que prohíbe el comercio ambulatorio. Es competencia del Ministerio del Interior, de la Jepatura Regional de Migraciones, ver en qué calidad ellos están ejerciendo ese trabajo. Si están con visa de trabajo, si están con una visa de turistas, si están con qué tipo de pasaporte. Eso es potestad del área de migraciones y de control interno del Ministerio del Interior. Sin no era dudas, nosotros exhortamos justo a estos ciudadanos venezolanos y también a las autoridades competentes a poder identificar a estos ciudadanos para que no haya ningún problema y que normalicen su situación migratoria en nuestra ciudad. Todos coincidimos en ayudar al prójimo, pero ahora queda en manos de las autoridades el reglamentar la supervisión y seguimiento hacia ellos y evitar competencias desiguales con los comerciantes locales. Gracias por ver el video.